Hola amigos, hoy les traigo, 6 alimentos que te ayudarán a perder peso. Existen alimentos que ayudan a que el metabolismo se acelere, lo que conlleva a una mayor quema de grasa. Así que, desde ahora incluyelos en tu lista de mercado y en tu dieta diaria para alcanzar el peso saludable que tanto deseas. Canela. Una cucharadita de canela al día equilibra la cantidad de azúcar en la sangre, regula la insulina y acelera el metabolismo, de tal manera que lo obliga a quemar más calorías. Granos enteros. El organismo se demora mucho más y realiza un mayor esfuerzo procesando los granos enteros que los refinados, y esto implica que gaste más calorías para lograrlo. Por eso, es recomendable consumir pan, arroz y pasta integral. Ají. El ají tiene un compuesto químico llamado capsaicina que contribuye a potenciar el buen funcionamiento del metabolismo. Sandía. Esta fruta, al igual que el melón, contienen mucha agua y ayudan con la retención de líquidos, además de dar sensación de saciedad y ser bajas en calorías. Huevo. El huevo, y en especial su clara, es un alimento alto en proteína, y el cuerpo quema muchas calorías al digerir las proteínas. Carnes magras. Elegir los cortes magros de las fuentes de proteína animal es la mejor decisión si lo que se busca es perder peso ya que, de esta manera, se están consumiendo más nutrientes y menos grasa. Los mejores cortes para escoger son De la vaca y el cerdo. El lomo y el solomillo. Del cordero, la pierna. Y del pollo, la pechuga. Además, consume mucha agua y aliméntate cada tres horas, con snacks saludables entre las comidas principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!